Bernardo, vos te dedicas a crear y armar aviones en miniatura. ¿Cómo es que lo haces? Es una actividad fascinante. ¿Cómo se empieza? Mira, se empieza primero pensando en qué tipo de vuelo querés para el avión que vas a diseñar. Primero haces un dibujo, un bosquejo, y después lo volcás a un plano. Hacés un plano del modelo en donde ya contemplás la parte estructural. Ya más exacto. Claro, tiene que ser de acuerdo a lo que vos pensaste. Y luego, una vez terminado el plano, comenzás a cortar las piezas que componen la estructura del modelo. ¿Qué es lo que utilizás para armar el avión? Bueno, utilizamos generalmente madera balsa. Es el material más noble para esto. Hay otros materiales, pero la balsa tiene la particularidad de que es muy liviana y muy resistente. Además, es muy fácil de trabajar. Bueno, contame cómo seguís haciéndolo. Bueno, el armado se arma con pegamentos especiales para esa madera. No es difícil. Para armar uno de estos aviones, ¿hay que estudiar, hay que aprender o uno puede largarse directamente? No, mira, la experiencia te va llevando. Si comenzás haciendo modelitos sencillos, no te olvides que también hay otra etapa, que es la del vuelo. Vos diseñás el avión, lo construís, pero después tenés que volarlo. El avión tiene que volar. Y esa es una etapa muy importante porque eso es lo que te da la experiencia de por qué vuela y cómo debe volar mejor el avión. Es decir, el centrado del avión, el poner a punto un avión, es muy importante. Te va dando experiencia para futuros modelos que quieras diseñar. Porque ahí es donde vos ves las diferencias de vuelo. Un modelo puede volar lento, puede volar rápido, puede volar, ser acrobático, ser muy estable. Eso depende del modelo de tipo de avión. Eso depende exclusivamente del modelo, sí. Si difieren mucho, hay mucha elasticidad en el tema. O sea que esto hay que estudiar. Un poco tenés que estudiar, tenés que tener algunos conocimientos de aerodinámica y sobre todo conocer las proporciones de los modelos. Pero como es tan elástico, la experiencia te va llevando. Vos podés ir armando uno y otro y solo te vas a ir dando cuenta de los errores que cometés. Todos cometemos errores y en base a eso vamos adquiriendo experiencia, corrigiendo nuestros errores. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Por favor. Decilo, Pablo. Vamos a probar. Decilo. Bernardo, vos te dedicas a crear y armar aviones en miniatura. ¿Cómo es que lo haces? Es una actividad fascinante. ¿Cómo empezás? Mira, primero pienso en qué tipo de modelo quiero hacer. Es decir, qué tipo de vuelo va a tener ese avión. En base a eso, hago primero un bosquejo. Luego lo paso al tamaño que quiero, yaciendo directamente el plano y creando la parte estructural del modelo. Bueno, una vez hecho el plano, comienzo a cortar las piezas que componen toda la estructura del modelo. ¿Y qué piezas utilizás? Vos decís que materiales. Ah, sí. Claro. Utilizamos generalmente la madera balsa. La madera balsa es el material más noble, a pesar de que hay otros, ¿no? Pero la madera balsa se presta muy bien, sobre todo porque es muy fácil de trabajar y tiene propiedades muy adecuadas. Es muy liviana y muy fuerte, muy resistente. ¿Y qué seguís haciendo después de que cortaste las piezas, ya están listas? Una vez que tengo cortado todo el despiece, al que nosotros llamamos kit, comienza el proceso de armado del avión. Utilizamos pegamentos especiales para esa madera, ¿no? Y armamos toda la parte estructural, tenemos un fuselaje que armar. Como una especie de rompecabezas. Es todo un rompecabezas, claro. Tenemos que ensamblar ese despiece del que se compone todo el avión. ¿Y qué necesita el avión para volar? Bueno, hay distintos tipos, ¿no? Hay plañadores que no necesitan nada. Hay aviones a motor, que requieren un motor. Y si se trata de aviones radiocontrolados, el equipo de radio, un equipo electrónico que se instala con el que nosotros comandamos el avión. Yo lo que veo es que para armar un tipo de avión o para diseñar uno de estos, hay que tener conocimientos. ¿Qué es lo que uno tiene que saber? Mirá, no es mucho lo que uno tiene que saber. Por supuesto, cuanto más es mejor, ¿no? Un poco de aerodinámica, entender un poquito las proporciones de los modelos, aunque hay mucha elasticidad en eso. Pero la experiencia suple el conocimiento teórico. Si vos comenzás armando pequeños modelos sencillos y los hacés volar, a medida que vas armando otros modelos y viendo la diferencia de vuelo de uno y otro, vas adquiriendo experiencia y eso te capacita para poder diseñar tus propios modelos. Lógicamente, si podés leer algo de aerodinámica, un poco de física, sí, claro. Va a ser un poco mejor, va a dar más ayuda. Lógico, es una gran ayuda. Pero no es absolutamente indispensable. Podés hacerlo en forma práctica. Es, en realidad, una actividad manual, práctica, en donde entran muchos elementos. Pero uno los va manipulando casi sin darse cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. No, gracias a vos.